Señor Señor, que estás en el cielo y eres tan bueno, escúchame por favor Porque hoy, me siento angustiado y desesperado por la situación Señor, con el alma te pido que escuches mis ruegos Que te hago en mi oración, ven, calma las tempestades que estamos pasando Te lo pido, mi Dios, Señor, eres nuestro refugio Eres nuestra esperanza y nuestra protección Señor mío, Jesucristo, detén esta tormenta, tú eres mi salvador Señor, ayúdanos con tu amor, te lo suplicamos Señor, con el alma te encargo a los desprotegidos, cuídalos por favor Señor, mi Dios, con tu amor infinito aliviale sus males, mitiga su dolor Señor, tú eres nuestro refugio, eres nuestra esperanza y nuestra protección Señor mío, Jesucristo, con tu amor, que te doy esta tormenta, tú eres nuestro refugio Señor mío, Jesucristo, que nos suelta de tu mano, que nos pido en mi oración Amén, Señor